Hola, ¿cómo estás? Somos la consultoría tecnológica Humanware. En el video de hoy traemos una recomendación de software para todas aquellas empresas que quieren contar en su plantilla con los mejores profesionales. A continuación, te vamos a decir todo lo que necesitas saber sobre LinkedIn Recwriter. Primero que nada, ¿qué es LinkedIn Recwriter? Es una licencia que ofrece LinkedIn que podrán utilizar los responsables del área de selección de personal de su empresa, con el fin de buscar profesionales que cumplan con los requisitos de búsqueda deseados. En otras palabras, se trata de una plataforma de contratación que permite encontrar, conectar y gestionar a los profesionales que quieres sumar a tu equipo. ¿Por qué deberíamos utilizar LinkedIn Recwriter? Ok, entre las razones tenemos que reduce el tiempo de contratación con acceso a la mayor red de profesionales del mundo. También te permite interactuar con los profesionales mejor calificados. Proporciona información actualizada sobre más de 690 millones de usuarios. Incluye herramientas de búsqueda avanzada de gran precisión como los numerosos filtros personalizados para que encuentres al candidato idóneo. Ofrece la posibilidad de contactar con cualquiera de los candidatos mediante su sistema de mensajería email. Puede usarse en cualquier parte con la aplicación móvil que podemos descargar en nuestro teléfono. También busca automáticamente por ti, por ejemplo, te avisa cuando aparecen nuevos perfiles del interés que te pueden interesar. También te ofrece otros perfiles similares y cuando has encontrado un candidato adecuado, te sugiere gente que podrías querer contratar. Primero, vamos a ver cómo acceder. Ok, podemos ingresar a LinkedIn Recwriter desde la página de inicio de nuestro LinkedIn normal. También podemos añadir, bueno, vamos a ver aquí primero la opción de ingresar. Tenemos que ingresar nuestros datos, registrarnos con nuestro correo y poner una contraseña. Bueno, aquí ya hemos iniciado sesión por lo que nos llevará directamente. Aquí tenemos nuestras opciones, por ejemplo, anunciar un empleo gratis. Colocamos cargo, empresa. Aquí tenemos los datos que tenemos que utilizar y este será publicado. Veamos cómo funciona. Ok, comenzamos por poner en el buscador el nombre del puesto que estamos buscando. Bueno, en este ejemplo utilicemos el marketing manager. Colocamos el nombre y aquí tenemos que nos aparecerán los diferentes perfiles. Podemos filtrar de manera personalizada la búsqueda con los filtros que aparecen de este lado. Algunos tips que podemos dar es centrarnos en los profesionales con más posibilidad de responder con las herramientas de Spotlight que se encuentran junto con los filtros. Cabe mencionar que el perfil que nos aparezca en primer lugar del resultado de tu búsqueda no necesariamente es el más alineado a tu puesto. Una vez identificados los perfiles de mayor interés, comunícate con múltiples candidatos a la vez a través del InMail, que es el sistema de mensajería con el que cuenta. Serás notificado cuando un candidato responda a tu mensaje. Puedes descargar la app LinkedIn RecWriter para enviar mensajes, recibir notificaciones cuando respondan y contestar al instante. Con estos sencillos pasos puedes administrar tu proceso de selección del personal desde una sola plataforma. Adicionalmente, te damos 6 consejos para sacar máximo provecho a LinkedIn RecWriter. Busca y etiqueta. Usa etiquetas para que los candidatos aparezcan fácilmente en las búsquedas. Comienza con una búsqueda amplia y crea una carpeta para esa búsqueda. Por ejemplo, a todos los alumnos de ingeniería informática de la universidad. Acelera el filtrado previo con opiniones desde dentro. RecWriter te dice con quién está conectado el candidato en tu empresa. Contacta con sus colegas para obtener opiniones sinceras sobre la competencia de los posibles candidatos y su idoneidad para la empresa. También puedes utilizar listas inteligentes de tareas para mantener vivo el diálogo. Crea recordatorios para candidatos, proyectos y miembros específicos de tu equipo. Así estarás en contacto con ellos y podrás llevar control de los avances. Guarda búsquedas para conservar tu selección de operadores, boleanos y filtros. RecWriter seguirá funcionando en segundo plano y te avisará cuando haya candidatos nuevos. Utiliza recibir actualizaciones para estar al día del perfil de determinados miembros. RecWriter te avisará si hay cambios en esos perfiles para que lleves un seguimiento de su trayectoria. Tipos de licencias y permisos disponibles en RecWriter. Los tipos de licencias disponibles en Linkedin RecWriter son Hearing Project Creator y Hearing Collaborator. Los tipos de permisos disponibles se dividen en de pago limitado e ilimitado. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado.